Hola, soy Alejandra de Unidos U.S. Nuestro sistema de cuidado de salud está bajo amenaza nuevamente. Los senadores Graham y Cassidy han puesto una nueva propuesta que tiene como objetivo revocar y reemplazar la ley de cuidado de salud, que es también conocida como Obamacare. No se dejen engañar, esta nueva propuesta es tan mala como las anteriores y es nada más que un intento de hacernos pasar gatos por liebre. Las mismas provisiones dañinas que hemos visto anteriormente están en esta propuesta. El sistema de Medicaid, por ejemplo, sería devastado. Protecciones para condiciones preexistentes serían eliminadas y las primas del seguro médico subirían drásticamente. Los que apoyan esta propuesta quieren hacernos creer que esta daría más flexibilidad a los estados. Pero no se equivoquen. Flexibilidad estatal es un disfraz para los recuertes crueles a nuestro cuidado de salud y a los límites que quieren imponer al acceso a servicios importantes. Esta propuesta de ley simplemente no va a ayudar a dar más cobertura médica o a solucionar los problemas existentes. Sabemos que ustedes deben estar cansados de esta batalla, pero este no es el momento de rendirnos. Tenemos hasta el 30 de septiembre para hacer todo lo que podamos para proteger a nuestro cuidado de salud. Ahora, más que nunca, es tiempo de que se pongan en acción para defender nuestro cuidado de salud y servicios médicos, porque la batalla continúa. Por favor, tome su teléfono y llame a sus representantes federales. Mándeles también mensajes utilizando sus redes sociales. Dígale a sus familiares que se unan a este esfuerzo. Hemos logrado detener estos esfuerzos crueles en el pasado y lo podemos hacer nuevamente, pero no sin su ayuda. Usted es muy importante. Por favor, llame a sus senadores ahora. Dígales que protejan a nuestras familias y a nuestro cuidado de salud y que se opongan a la propuesta Graham y Cassidy. Gracias.